El seguimiento lo está haciendo la UNAM desde hace muchos años, la Facultad de Economía sobre cómo se ha venido comportando el salario con relación al precio del transporte, del pan, del frijol, del arroz, de la tortilla. Y yo lo que quiero ahora es ver en estos estudios, porque hace 25 años, 30, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Y ahora, hasta con estos dos aumentos del 16 y del 20, pues debe de estar alcanzando para ocho kilos, pero antes de que llegáramos nosotros alcanzaba para seis. ¡Gracias!